Hola a María, Alicia y Paula. Buenos días, bienvenidas a Destino Calento y muchas gracias por atenderme. Bueno, pregunto a Oriatoria en estos tiempos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis llevando todo? Bien, yo creo que está despegando todo. Estamos más contentas y más animadas. Sí, sí, sí. Buen momento. Bueno, nos presentáis vuestro nuevo single, que se titula No me convengo, que salió a la venta la semana pasada. Contándonos un poco cómo nace esta canción. Bueno, pues esta canción es como de las primeras que hicimos realmente al empezar a hacer el disco, que ni siquiera sabíamos que estábamos haciendo el disco cuando la hicimos. Pero nada, nos la trajo María al local de ensayo y empezamos a hacer un poco de guitarra abajo, encima y tal. Y por eso la recordamos con bastante cariño, porque es una de las primeras. Y encima la letra nos encantó mucho y tal, y lloramos mucho al escucharla al principio. Así que nada, al principio de eso. Luego fuimos a maquetarla con Juan y tal, ahí añadió baterías y tal. Y luego ya en el estudio junto con Verdi, y tuvimos también la suerte de que Mario, de Carolina Durante, nos ayudó a hacer con la guitarra y Javier Amena con los cintas. Así que se hizo el tema, y creció, y nada, estamos bastante contentas, la verdad. Bueno, como he comentado antes, se salió a la venta la semana pasada. ¿Qué fila estáis teniendo por parte del público? ¿Qué comentarios estáis recibiendo? Muy bueno, muy bueno. Sí, porque desde si quieres, como que era el primer adelanto del disco, como que la cosa ha empezado a subir, y con Omico vengo, sí, igual. Así que estamos muy emocionadas y queremos sobre todo sacar ya el disco entero para ver qué le parece a la gente, porque parece que estos dos adelantos sí que están funcionando. Y contanos un poco cómo fue el rodaje de este vídeo, qué historia querías plasmar un poco en el vídeo. Bueno, este vídeo, bueno, es obra de Diego Disco Rosa, realmente es el que podría responderte mejor a esta pregunta, pero nosotros le dijimos a Diego, queremos hacer una peli del disco en el que nos roban las cintas, y luego ya él creó todo el universo y creó estos tres vídeos en los que hay una banda, nos roban las cintas, todo. Pues esa era la idea de una fiesta en la que queremos sacar el disco y se nos ponen trabas, que es un poco lo que hemos estado viviendo en los últimos dos años. Entonces, pues eso ha quedado plasmado de una manera en los próximos vídeos y en los que ya están sacados. Bueno, ayer cuando estuve viendo el vídeo me dio un poco de hambre, quería hacerle alguna pregunta. Digo, en el vídeo que aparecéis desayunando o de brunch, no sé en qué momento de la mañana estoy os habiendo, confesando, ¿era postureo o pusisteis hasta las botas? No, 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 no. El color de barriga, ¿eh? Acabábamos de comer, pero nos pusieron cosas deliciosas y fue como, tenemos que seguir comiendo. No lo comemos. De hecho, nos riñieron porque nos estábamos comiendo demás. O sea, sí, como que ya no quedaba estética la imagen porque ya nos estábamos comiendo todo lo que había. sí bueno y este tema ha sido producido como ha comentado paola por el spotify inquietos yo he leído de que ha sido producido por paola y por juan como has comentado antes no sé en tu caso producir tus propias cantos tus canciones digamos es más fácil más complicado es como una coproducción realmente estamos juntos en el estudio y viendo qué es lo mejor que le sienta al tema y de dando un poco estructuradamente la canción un poco así sin más es como lo que nos gusta hacer y cada proyecto que se lanza al menos yo interpreto que es una etapa de la vida que representa para ti para vosotras este no me conmigo yo creo que es un tema bastante como un cuchillo yo creo de tema o sea es como no sé es un tema que representa como un momento de la vida es el más oscuro es el más oscuro del disco pero el más bonito también para mi gusto entonces bueno está guay bueno presenta este y vuestro tema si quieres al venido el feste finalmente cuando puedo ser seleccionada después de todo uno de estas semanas que ha pasado ya de ese festival como lo habéis vivido vosotras después de tanto revuelo que ha habido con ese tema con ese festival pues nos hemos librado de una buena también claro pero pero lo hemos estado siguiendo mucho porque estaban amigos nuestros pero si es verdad que implicaba una cantidad de trabajo y energía en muy poco tiempo que igual no se hubiese sobrepasado porque igual no tenemos tantos medios como otros artistas que sí se han presentado y creo que nos hemos ahorrado un poco de ansiedad y de mucho trabajo pero bueno el año que viene quién sabe pero veríais a intentarlo o no yo creo que quién sabe habría que ver si hay algún tema que tengamos que sirva para funcionar como comentáis este no me convengo no me convengo va a ser digamos forma formará parte de vuestro nuevo álbum podemos saber el fecha de lanzamiento o todavía está en el aire finales de abril dejémoslo así finales de abril que se le encuentra un poco el público en este álbum lo de siempre pero sonando mejor sí amor y desamor amor y desamor amor y desamor sentimiento y vais a estar en el festival cochella o para paletos como yo o cochella como se pronuncie bueno se pronuncia cochella no sé cómo se pronuncia por eso digo como soy un paleto hay gente que mira cochella o cochella bueno me entendéis de las dos maneras cómo os estáis preparando porque es un festival que actúa artistas de bueno de talla mundial no cuando llegaron las noticias cómo sentiste y cómo estáis preparando para ese festival pues va ensayando mucho hemos alquilado un local cosa que no habíamos hecho hasta ahora pero bueno nuestro equipo loco intentando conseguir las visas traduciendo todas las entrevistas y todo para que se crean que es un grupo de verdad y bueno un proceso bastante largo así que nada un poco nerviosos un poco nerviosos pero con muchísimas ganas es que es muy fuerte esto ir al cochella entonces pues bueno preparándonos preparándonos para ello y en el 45 he visto que bueno que vuestro bueno no sé si ha sido un error o no pero vos para la bajona para la bajona ha sido bueno vuestro primer cine que lanzas y nena ya pues 2018 han pasado ya cuatro años como valoráis ese camino que habéis recorrido durante todos estos años mucho aprendizaje mucha evolución ha sido cosas feas cosas también hemos tenido hemos estado en una posición creo muy buena porque nos han pasado cosas maravillosas siempre pero no siempre ha sido fácil gestionarlo y creo que ahora mismo estamos en un punto en el que nos entendemos mejor que nunca hemos aprendido mucho tanto musicalmente como personalmente yo creo que también en la pausa de la pandemia hasta incluso nos ha venido bien seguramente como habéis comentado este es vuestro mejor momento en vuestra carrera digamos lo más bonito ha sido que cada cada cine que lanzabais lo veis como paso no no ha sido como de repente un boom tan grande como suele pasar en otros artistas sino que ha sido una carrera más de poco a poco no y para vosotras en una canción que importa más el cómo lo cuentas o de qué vais a contar pues las dos también cómo lo cuentas sí porque siempre hablamos de amor y desamor entonces el cómo lo cuentas es lo que acaba definiendo como cómo 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 es esa canción sí sí el cómo el cómo es esa importancia bien tirado bien tirado y hay alguna temática en concreto que os gustaría tocar que no hayáis hecho en vuestro repertorio la amistad quizás la amistad sí de hecho hay un inicio de la amistad es verdad me gusta mi amiga pero si la amistad habría que darle un poquito tendríamos que darle a la amistad sí pero bueno sigue siendo amor también claro pero no romántico que no romántico tampoco me gusta el sentimiento tampoco vamos de repente en acción por el bueno y con qué sueño cariño ahora mismo qué sueños tiene es que estamos viviendo un sueño realmente sí o sea después que después de la pandemia y del parón y demás poder sacar un disco con el que estamos bastante contentas que los singles estén funcionando también poder tocar en coaxela el resto de festivales que se viene el equipo que tenemos yo creo que estamos o sea yo creo que este es el sueño sí total sí también tener tiempo tener tiempo para seguir haciendo canciones tiempo y dinero tiempo, tranquilidad y dinero como todos sabemos la profesión de la música es muy complicada y así sumamos lo que la pandemia es el nombre de complicado pero para vosotros que habéis experimentado momentos digamos de artistas que emergentes y ahora que estáis en un buen momento es a día de hoy como veis dedicarse a la música con la pandemia que tenemos y ya de por sí todos los medios que tenemos como veis vosotras creo que es muy difícil y tenemos muchísima suerte la verdad es cierto que ahora mismo la música se ha democratizado un poco en el sentido de que bueno si tienes un ordenador e internet para ver vídeos de youtube puedes fácilmente como aprender un poco como grabarte como hacer temas y tal pero bueno el mundo de la música de la industria de la musicista no deja de ser bueno el tiburón es complicado no necesariamente pero es como complicado pues que puedas dar conciertos todos los meses porque a lo mejor para un concierto al año a todo el grupo le da pero dar conciertos todos los meses para tener unos ingresos más o menos constantes y poder llevar una vida trabajando de la música depende de una suerte pero también es difícil mantenerse y a nivel mental es jodido porque al final el artista el producto y entonces no es lo mismo que cuando trabaja en la industria que también es que esa complicación a pesar pues que somos muy afortunadas pero también también vivimos las consecuencias de esto a mí no me gusta etiquetar lo que son las músicas pero para el estilo que hacéis vosotras en un género urbano que está tan de moda y que copa la lista de descarga de ventas actualmente ¿cómo es hacer vuestra música en tiempos de lo urbano? creo que siempre lo hemos hecho entonces no nos hemos planteado hacer urbano bueno de hecho tenemos un reggaetón en el disco pero pero porque también nos gusta lo urbano entonces como no lo hacemos para que sea lo que más se vende sino haríamos como canciones no sé hacemos lo que nos nace no sé no hacemos como venga vamos a cambiar esto porque esto va a petarlo más en lista no son las canciones tal cual a veces la estructura ni siquiera tienen sentido y son porque no han nacido así claro es como que entre las tres deliberamos un poco y hacemos lo que realmente es de verdad lo que nos sale o sea es que es lo que sabemos hacer no nos enjuiciamos con cosas externas es solo nuestra propia idea me imagino que el álbum saldrá en formato físico también ¿cómo es sacar un formato? porque siempre digo que sacar un formato físico actualmente es de variantes porque apenas digamos vende porque siempre estamos con lo digital ¿cómo es sacar un formato físico? me imagino que para vosotros es algo especial y aparte no sé si soy bueno me imagino que yo en mi caso me gusta mirar mucho el libreto y tal y en vuestro caso me imagino que también ¿no? ¿cómo es sacar un formato físico en tiempos actuales? yo creo que es precioso de hecho el primer disco que lo sacamos en vinilo o sea todo en plan al poco tiempo y a día de hoy nos siguen preguntando si siguen habiendo ejemplares para comprar y tal y bueno siempre que hemos podido y hemos tenido la oportunidad lo sacamos porque creemos que o sea que sí que en digital está bien y que la gente la escuche también pero no sé también un poco el modo de la edición y tal o sea que no solamente sea un mp3 sino que sea no sé hemos vivido en esa época sí y los discos cierran las ideas y los conceptos y todo y queda como queda le da un peso más a un disco como el objeto de físico bueno estuvisteis el otro día en la asistencia como fue la entrevista se portó bien broncano con vosotras sí bronca no se portó bien luego los seguidores del programa ya nos han odiado un poco pero bueno ellos que hagan lo que quieran todo igual pero fue gracioso nos lo pasamos bien hablando justo de los comentarios ignoráis porque siempre estamos hablando de la salud mental los comentarios hay gente que afecta pero en vuestro caso ignoráis a lo mejor creo que la mejor bueno si es una crítica constructiva bien pero claro es que si me vienes con respecto yo te escucho pero encima la mayoría es que simplemente que no hace porque simplemente es gente que solamente se dedica a criticar y que luego si tú te los pones delante a preguntar un par de cosas es que no tienen el valor para responderlos o simplemente para para sentarse delante de una cámara y hablar o sea que es que mucho bla 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 y poco hace caso totalmente bueno aparte del festival de coachera que estamos hablando antes me imagino que aparte de bueno de que estáis preparando vuestro lanzamiento del álbum estáis sin parar estáis tenéis fecha de conciertos no si vamos a muchos festivales este verano tomavistas primavera sound les arts en órbita bueno muchos y luego ya cuando acabe el verano pues gira por españa y volveremos a méxico y no no vamos a no paráis no vamos a parar este año no hay descanso pero bueno se agradece porque hemos descanso un montón así que estamos bien bueno chicas no quiero quitar más tiempo algo que queráis destacar de esta entrevista que se me haya oído de preguntar no yo creo que has preguntado las cosas que había que preguntar genial perfecto pues maría alicia paola ha sido un verdadero placer estar ahora todo con vosotras desearos mucha suerte con el lanzamiento y espero bueno veros muy pronto que vaya todo genial os mando un beso enorme gracias a vosotras hasta luego gracias adiós